Muy bien, y bueno, simplemente para conocer cuáles son los estudios, los perfiles que están cargados en el sistema Nos vamos aquí a la parte de catálogos y nos vamos aquí a la parte de estudios Y bueno, todos estos son los estudios que están dados de alta Sale Por ejemplo, vamos a ver aquí La glucosa, aquí tenemos por ejemplo la glucosa en ayuno Y esta es la clave, aquí simplemente vamos a poder ver pues que tiene adentro o como está configurado Sale Aquí en los perfiles Voy a ver otra vez catálogos, perfiles Aquí le damos clic Y aquí nos van a aparecer todos los perfiles que tenemos dados de alta Sale Igual con el botoncito verde editamos y con el botoncito rojo eliminamos Y finalmente aquí tenemos en catálogos cultivos Los cultivos que tenemos dados de alta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!